Río Tito Y ya no soy una niña, no soy adolescente, nunca me sigo a mi amor, con palabras bonitas Y ya no soy una niña, no soy adolescente, nunca me sigo a mi amor, con palabras bonitas Quiero vivir mi vida, quiero vivir solita, me da miedo quererte, no quiero llorar contarte Quiero vivir mi vida, quiero vivir solita, me da miedo quererte, no quiero preguntarte Y ahora viene y dice... ¿Dónde están las cervezas? ¡Saludos amigos! Esta bonita canción, esta bonita éxito para la gente bonita de Wayfair En el matrimonio de Juninho y Nancy Para los amigos, Juanito Morales, Winner Peña y Junior Morales, Henry Bolívar, Andilio Rodríguez Ayer tú me ofrecías, quererme toda la vida Decías que yo sería, la dueña de tu corazón, la dueña de tu blanco Crida en tus palabras, vente que te cariño ¡Que se escuchen las mujeres! Era la flor más hermosa, la más bonita del barco Todos querían portarme, todos querían portarme un chonito pensionero Logré portarme negra Por el cero sin mi pecho, y llorando me decía Ayer no muy lejano, tú me prometiste amarme, quererme solamente a mí Las promesas son las palabras, no sé Solo Nancy, se salió un niño Ellos cumplieron sus promesas Llegaron, ¡ay, ay, ay! ¡Tranquilo! Ayer tú me ofrecías, quererme toda la vida Decías que yo sería, la dueña de tu corazón, la dueña de tu blanco Crida en tus palabras, vente que te cariño ¡Guantito! ¡Salud! No escuché a mi madre, cuando ella me decía ¡Pasa ahí! No escuché a mi madre, cuando ella me decía Olvidando sus consejos, me decía yo como mi amorcito Ahora que estoy marchitada, yo no te quiero, me dice ¡Eso! Jesús, para Jesús Juanca Juanita, Juancha Por arriba ¿Dónde están los varones? Que todos quieren tapar con un beso Todos quieren esconder Para un coyote Para toda la machita Martita, Juancha Y ahora dice Martita, Juanca María Chávez Caín de Chávez Salud mio Y ese es el ritmo que te gusta ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a bailar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a gozar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a bailar! ¿Cómo dice Quieres tapar el sol con un solo dedo Olvidando tu pasado Quieres ser Quieres tapar el sol con un solo dedo Olvidando tu pasado Quieres ser feliz Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Que no falto nada Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Que no falto nada Todo quiere es tapar Seguro abres un mal Y invito a la vida O el carlonche nueve Para la familia Chávez Familia Mesías Vamos a irse Ven, ven, ven a bailar Ven, 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 ven a gozar Ven, ven, ven a bailar Y este es el pasito Movimiento sobre el sol con un solo dedo Movimiento sobre el sol con un solo dedo Y este es el pasito Movimiento sobre el sol con un solo dedo Bájate de wifi Y son fuerte Para aquí Quieres tapar el sol con un solo dedo Olvidando tu pasado Quieres ser feliz No llores No llores, no llores Quieres tapar el sol con un solo dedo Olvidando a tus hijos Quieres ser feliz Esa manchita dice Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Que no falto nada Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Que no falto nada Así, así Hacé nada así Sigue viviendo como quieras Hasta que jure tu juventud Ojalá que tú te llores Como tus hijos lloran por ti Sigue viviendo como quieras Hasta que dure tu juventud Ojalá que nunca llores Como tus hijos lloran por ti Baila así, cosa así La gente hoy va Cosa así, baila así Esto baila mejor Para Erwin Bolívar, Antonio Rodríguez Robert Walsh, Michel Cruz Los cheleros de la noche Baila así, cosa así Juanito Magales, mi amigo Cosa así, baila así Dale y un niño, dale 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 Ese pasito, pasito, sesón Ese pasito, pasito, sesón Ese pasito, pasito, sesón Y báilalo y gozalo Para firmaciones, champita Buenas champitas, profesiones Y gozalo y báilalo Moviendo cadera, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Vamos chicas Que bailen los novios De costaditos, zapateos De costaditos, zapateos De costaditos, zapateos De costaditos, zapateos Mueve, eh, eh, sí, sí, sí La cámara a los novios A Chávez, a Chávez, a Chávez Y un niño, a Chávez, a Nancy Mira cómo baila y un niño Mira cómo gozó, Nancy Mira cómo baila y un niño Mira cómo gozó, Nancy Y gózalo ¿Qué gana? ¿Familia Antullán o familia Chávez? Antullán Los Chávez Antullán Los Chávez Ay, 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 Dios mío Dios mío La señora Nancy Esa matita, fuertecita Y esa matita, fuertecita Y esa matita, fuertecita Buen, ee, eh, sí, sí, sí Buen, ee, eh, sí, sí, sí Buen, ee, eh Para la familia Mesías ¿Dónde está la familia Mesías? Las manos arriba Echó Los brazos arriba Echó Las manos arriba Echó Oche 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 Guaypa Cuéllana Bailan así, gozan, gozan así Bailan, bailan así, gozan La torre es yo